Top 6 Ángel Aguilar recibe un susto al entrenar con su caballo, su hermano Leonardo la ayuda. Hola, les comento que la dinastía Aguilar ha logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula, pero también por su compromiso de preservar y promover la música regional mexicana. La dinastía actualmente es encabezada por Pepe Aguilar, quien a su vez aprendió de sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Después del fallecimiento de Antonio Aguilar, sus descendientes han buscado la forma de seguir transmitiendo la música regional mexicana a través de las diversas plataformas en las redes sociales, tal como sucede con la joven Ángel Aguilar, quien se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes de este género musical en los últimos años. En el 2012 lanzó su primer álbum junto a su hermano Leonardo, el cual lleva por título Nueva Tradición. Este material fue producido por Manuel Cázares, teniendo el sonido de mariachi como principal, el cual tuvo gran éxito en México y otros países como Estados Unidos. Hace poco tiempo la cantante anunció que haría su primer concierto en solitario en la Ciudad de México, pero debido a la creciente ola de contagios de COVID-19, la joven hizo un video en vivo en su cuenta de Instagram en donde explicó que decidió suspender su concierto. La decisión que tomó Ángel Aguilar hizo que muchos de sus fans la felicitaran por ser una chica muy madura y consciente de la situación sanitaria en México. Ahora su concierto está programado para el 18 de febrero del 2022, fecha que dio Ángela a través de su live. Este viernes, la linda joven subió un video donde se le ve montando a caballo como parte de su entrenamiento y hobby, esto al lado de su hermano Leonardo Aguilar, quien también se dedica a la música y a la ganadería. Fue durante este entrenamiento ecuestre donde la famosa princesa de la música regional vivió un momento delicado al lado del caballo, quien comenzó a patalear en el lodo, causando nervios en la artista y un poco de susto. Pronto su hermano Leonardo la ayudó dándole instrucciones. Le dijo que moviera al caballo para que este no se sentara encima del lodo en donde se estaba moviendo mientras salpicaba a la famosa hija de Pepe Aguilar. Afortunadamente todo terminó bien. La joven ha logrado gran éxito por su talento, pero también por su carisma y sencillez que enamora a sus seguidores. Y bien, ¿crees que Ángela Aguilar necesita a su familia como ellos la necesitan a ella? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Graciela Menacho, Andrea Cruz, Chena Martínez, Isela Carrillo, Ana Cobos, Nitram18, Brian Guayo y Lilia Michel. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.